Vamos de nuevo Buenos días muchachos Listos Cinturones de seguridad Vamos Listo Leonardo Listo muchachos Listo producción Vamos Al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos Listos Cinturones de seguridad Vamos Listo Leonardo Listo muchachos Listo producción Vamos Al aire Cero Censura Nació de la necesidad De la región De hacer un programa De la medicina Censura Al aire Cero Censura De nuevo Al aire De la mano De la gente Con la verdad De lo que pasa En el departamento Norte de Santander Listo 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 Supuestamente De palmadora Para arriba Por la isla Les llegaron Y comenzaron A dispararles A todo el mundo No ha llegado Policía Los únicos Policías Que están En los cuadrantes Y no se atreven A meterse Para allá Están esperando Desde hace Cuánto No joda Que pasó Esa vaina Esperando Un refuerzo Desde que viene De Cúcuta Pero los pobres Policías Como Como seis motos Que están ahí Parados No se atreven A meterse Para allá La balacera Fue impresionante Eso aquí Hay un pocorón De gente Que ha bajado Huyendo Que dejaron ropa Dejaron todo Eso está Esto parece Una locura No sé No sé Si habrán muertos Lo más probable Pero Si quiere Véngase Porque aquí Estamos Enfrente de la casa Estamos todos Hay una patrulla La policía Abajo Como esperando Que suban El refuerzo Terror Anoche En el barrio Más peligroso De Colombia Queda en Norte De Santander Queda en el municipio De Villa del Rosario Y se llama La Parada Amigos Buenos días Bienvenidos a Cero Censura Bienvenidos a TV Cúcuta Hoy miércoles Siete de abril Del año Dos mil veintiuno Nos dirigimos Por la avenida Diagonal Santander En vivo y en directo En frente del Home Center Vamos A la frontera Al temible Barrio La Parada Donde tiene toda Toda clase De ilegalidades Contrabando Extorsión Sicariato Robo Informalidad Fenómeno de la migración Y por supuesto Actores Al margen de la ley Grupo de izquierda Derecha Que se disputan Las trochas El contrabando De droga De armas Y de productos Para allá vamos Para la parada Para decirle Al gobierno nacional Que la parada Es parte de Colombia Y que en la parada No manda usted Señor presidente Duque Igual que en el Catatumbo En la parada No hay Dios Ni ley Un tema bien complejo En este momento Nos confirman El hallazgo De un cadáver Posiblemente Producto Del tiroteo De la noche Anterior Bienvenidos A Cero Censura Hoy miércoles Siete de abril Del año Dos mil veintiuno Así sonaba El traqueteo De las balas En pleno Sector residencial Del barrio La parada Del municipio De Villa del Rosario El terror La tensión Se tomó A los pobladores Del sector Los vigilantes De algunos conjuntos Cerrados Tuvieron que pasar Casa por casa Para pedirle A los moradores Que no salieran De sus casas Ni se asomaran Por las ventanas ¿Qué está pasando En la parada? Todo el mundo Lo sabe Menos el gobierno Nacional Voces De las horas De terror De la última noche La policía Está ahí Más o menos Más arribita Del tamarindo Pero todo pasó De palmadora Hacia arriba Ahí fue donde fueron Los tiros Desde aquí se veían Cuando los tiros Atravesaban Se veían Las marcas rojas Como de fusil Como si tiros Cayeran hacia Las urbanizaciones Pero La gente está aquí Asustada Hay un pocolón De gente Que ha llegado De allá Que dice Que se salvaron De milagro Que le llegaron A darles plomo Muchísima gente Ellos hablan De guerrilla No sé Qué pasará Pero Esto está Una locura Y lo peor No ha llegado Policía Mire la hora Que es Y no ha llegado Que usted diga Pasaron patrullas Y patrullas De la policía Nada No se atreven a venir Que están esperando Y es que el ejército Hasta Algunas personas En condición De desplazamiento Dejó el tiroteo Ayer En el barrio La parada Anoche Después de las Siete de la noche Y ya llegada La medianoche Se seguían Escuchando Detonaciones En lo que pareciera Una verdadera Batalla Un intercambio De disparos En la línea Fronteriza Que parece ser La disputa Por las trochas La disputa Por el contrabando La disputa Por el Narcotráfico En el sector Hoy en Cero censura Alerta COVID-19 Empiezan a subir De manera Estrepitosa Las cifras De COVID De contagios Y de muertos En Norte De Santander El último boletín En vivo En cero censura Análisis profundo De uno de los especialistas Que más Se ha documentado Investigado Y estudiado El tema De la pandemia El doctor Arturo Adrias Anestesiólogo Intensivista Nos habla Del grave Y letal Tercer pico Estesiólogo Investigador Vivo en la ciudad De Cúcuta Trabajo como Persona Asociada En investigación Y medicina Crítica Mira que te voy a contar Algo muy interesante Cuando comenzamos Pandemia Todo fue una mentira La peste De la pandemia No llegó A Juan En diciembre Llegó en septiembre El gobierno chino Lo negó Cuando en marzo Las verdades De la pandemia En segundos Desde la mirada Científica Académica Y médica Del doctor Arturo Arias Hoy en cero censura Atención Hay héroes En Cúcuta Estos funcionarios De Aguas Capital Cúcuta Metidos En el lodo De la inmundicia Limpiando Con sus propias manos El canal De Aguas Negras De Puente Barco La actuación De la alcaldía Anterior El puente De los Incaque Hasta revisar Bien la obra Insólito limbo Jurídico En la cámara De comercio De Cúcuta Continúan los desaciertos De la junta directiva Un show De tienda De barrio La junta De la cámara De comercio Indignación En los gremios Indignación En los comerciantes ¿Quién le va a poner Punto final Antanta falta De transparencia Aquí les explicamos Bienvenidos A cero censura Hoy Es miércoles 7 de abril Del año 2021 Se siguen presentando Robos en Cúcuta No solo Lo son los políticos A este señor Lo pillaron Rompiendo el vidrio De un carro Robándose el bolso De una mujer Escondiéndole En una bolsa De plástico Y como Pedro Por su casa Hay jornada De toma De muestras COVID Hágase la prueba PCR Es gratuita Es importante Que sepas Si es positivo Para que salve La vida De su familia Así patrulla La policía Uno de los sectores Más peligrosos De la ciudad En el anillo vial oriental El sector De la fortaleza La gente pide Muy bonito El video Pero es bueno Que se queden En el sector Bienvenidos A cero censura Así se mueve La autopista Internacional Que conecta El municipio De Cúcuta Capital de Norte De Santander Con la línea Fronteriza Con la zona De frontera Con la fotomultas De esta autopista Que registran La anomalía Del exceso De velocidad Al fondo Se ve Venezuela Al fondo San Antonio Del Táchira Y vamos Para el peligroso Barrio La Parada El más peligroso De Colombia Bien Estamos Para toda La comunidad De la zona De frontera Y por supuesto Las cifras Más importantes De cada jornada Atención Cúcuta Norte De Santander Cifra del día En cero censura Tóngame la cámara Acá Al otro lado Cifra del día Bien, hoy en la cifra del día Atención Veníamos con un promedio De treinta Cuarenta Contagios diarios Nuevos En Norte De Santander De Santander De Santander Trescientos ochenta Ayer tres muertos Aparece Aparece el tercer pico De la pandemia A la vuelta De la esquina Tercer pico Que ya llegó A ciudades Y las tiene Colapsadas Como Medellín Como Barranquilla Santa Marta Como Bogotá Él nos dice El gobierno chino Lo negó Cuando en marzo La OMS Declara la pandemia Cinco millones de chinos Salieron al mundo infectado Pues qué pasó Que hay En este momento Más de ciento treinta millones De personas contagiadas Más de dos punto ocho millones De muertos Ya pasamos la primera ola La segunda Viene la tercera Descrita por Michael Hosterhall Treinta por ciento Más Letal Sesenta por ciento Más contagiante Va a atacar niños De cualquier edad Hasta adultos De cualquier edad Luego No hay ningún medicamento Que ataque al virus Nada sirve Todos estos productos naturales De cargados De cebolla Y de mil cosas más Y de algas No tienen ninguna evidencia científica No aparecen en PodMed Mientras no aparezcan en PodMed No hay nada que hacer Tiene que estar en PodMed Para que tenga alguna validez ¿Qué te puedo contar? Que la gente hace Demasiadas cosas locas Por ejemplo Ahora en pandemia Todo el mundo a la playa Todo el mundo pues Que te digo No hay camas Incubientes hijos En este momento Y la primera equivocación Que hay es Ir a una casa A hospitalizarse O ir a un hospital A buscar un cuidado intensivo Que sea óptimo Esto no es Esto no tiene sentido Lo que sí tiene sentido Es que te debes cuidar Que no hay Mejor tratamiento En el mundo Que la prevención Que no te de COVID Oye no te puedes exponer Todo el día Todo el día en la vida Todo el día en la fiesta Abrazando a los amigos Usa un tapabocas Un tapabocas Lo más importante Lo más importante De la prevención De la prevención En todo lo que te voy a contar Ahora es que Debes tomar Cisteína oral Que viene en sobre De 10 gramos Dos sobres Cada día Por todo el 2021 Nosotros tuvimos La experiencia De salvar 97 pacientes COVID grave A borde de ECMO En hipoxia absoluta Con cisteína Con 73% De sobrevida Cuando en la ciudad La mortalidad Estaba en 60-70% Entonces ¿Cómo funciona La cisteína? Está demostrado Hace 40 años Por muchos Investigadores Publicados en PodMed Francesca Silvano Alexei Polonikov Brown en Inglaterra Richie en Estados Unidos Y el más importante Holovix ¿Qué hacen ellos? Aumentan los niveles De glutatión Es el maestro De la antioxidación Si tú paras El contacto Con el virus Porque El virus entra Se pega una enzima Y hace radicales libres Ahí actúa El glutatión Y luego actúa Inhibiendo La inflamación Que se libera Y este es el tratamiento Más eficaz La prevención Ahora bien Que las vitaminas Funcionan Claro Todo este tema Del glutatión Funciona Porque hay vitaminas Pero las vitaminas No funcionan Si no hay glutatión Sencillo Cuídate Abre las ventanas Ponte dos tapabocas En el noventa y cinco Y tómate Dos sobres De cisteína oral Por todo el veinte veintiuno Si quieres salir Adelante De esta pandemia Que es la tercera Y no te preocupes Viene la cuarta Ahí está Para terminar Tomen nota Graben ese Audio Del doctor Arturo Arias Tomen nota Y respetuosamente Al señor gobernador Silvano Serrano Y al alcalde De Cúcuta Jairo Yañez Inviten a este señor A los PMU A los puestos De mando unificado A las reuniones No hay nadie En el sector público Que sepa más del tema Que el doctor Arturo Arias Con todo el respeto A los demás profesionales Valiosísimos Como el doctor Carlos Barón Como el doctor Alonso Bellojín Inviten a los que saben A los de la primera línea Pero a los que han tenido El contacto Y la experiencia Internacional Académica Y científica A que les den sugerencias Apoyo Y consejos Ahí se las dejo Alcalde Ahí se las dejo Gobernador Atención Colombia Atención Norte de Santander Entrando a la parada A pocos metros de aquí Empiezan a pasar patrullas Porque hace pocos segundos Hace pocos minutos Se confirma El hallazgo De un cadáver Que podría haber sido Producto Del tiroteo De la noche anterior Esta es la situación Que se vive A la entrada De la parada Estamos a pocos metros De acceder Al barrio más peligroso De Colombia El barrio La parada Quintas del Tamarín Volvemos a dar la vuelta Para meternos En la paralela Vamos a mostrarles A los televidentes Cómo amanece El sector De la parada Aquí nos encontramos De vuelta De vuelta A este punto Donde está un miembro De la Policía Nacional Haciendo el control De acceso Al barrio La parada Estamos en vivo Y en directo También ha anunciado El general Oscar Moreno Comandante de la Policía Metropolitana De Cúcuta Una rueda de prensa En este sector Para dar el balance De lo que pasó anoche Hoy debe amanecer Lleno de policía En la parada Uno quisiera ver Esta zona militarizada Porque de aquí Para adelante Donde está este retén De aquí para adelante Cuando no hay policía Los que sufren Son las comunidades Como los taxistas Como los taxistas Gracias señor agente A los cuales Se le cuelgan En el carro Los Migrantes Hermanos venezolanos Que trabajan En este sector Repito Así amanece El barrio más peligroso De Colombia El barrio La parada Señor presidente Duque Esto pertenece A Colombia Esto no pertenece A Venezuela Esto es Colombia Me le pasan un mapa Y aquí Qué pasó Con este Con esta contravía Está cerrado Porque hay El hallazgo De un cadáver Estamos en vivo Esa cinta Nos marca El hallazgo De un cadáver En las últimas horas Puede ser Producto Acérquese Lo más Que pueda Puede ser Producto De La batalla Vivida La noche Anterior Acérquese Lo más Que pueda Estamos en vivo Barrio 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 La parada Vamos a ver En dónde Está la zona Esa es la situación Que se vive A esta hora De la mañana Aquí en el barrio La parada Allá está El comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta Dando declaraciones Está este Vehículo Del CTI De la fiscalía Vamos a hablar Un poquito Con la gente Estamos en vivo Hay tensión En la parada Estamos en vivo Y en directo A esta hora De la mañana Y es que Los momentos De terror Fueron Grandes Y duraron Varias Varias Horas En la noche Anterior Muy cerca De aquí Se encontró Un cadáver Aquí donde Ven la cinta Amarilla Que parece ser El producto Del tiroteo De la noche Anterior Pues obviamente La gente Muy reace Hablar con la prensa Producto De la Violencia Y la tensión Que vive Aquí Este sector Estamos en uno De los paraderos Aquí de empresas De servicio Público Buenos días Buenas ¿Cómo están? Buenas Difícil hablar De lo de anoche Buenas ¿Cómo ha estado? Bienvenido Claro ¿Qué? ¿Qué nos podría decir El alcalde? A Eugenio Rangel Y tiene toda la razón Los televidentes Los pobladores Del sector Este es un barrio Que es considerado Lo repetimos El más peligroso De Colombia Sin embargo La inseguridad Y el fenómeno De la migración Hace Que la parada Ya Haya tocado Fondo Como ustedes Lo pueden ver Es difícil Que la gente Hable por el tema De seguridad Estamos viendo Funcionarios De la Fiscalía Del CTI Haciendo Proceso De levantamiento Buenas ¿Cómo está amigo? Vamos a Dar la uva Ya Si ve El funcionario Que está haciendo Como levantamiento De cadáver Vamos para allá Estamos en vivo A tratar de Tomar las declaraciones De El comandante De la policía Metropolitana Pero que ustedes Vean de primera mano Como se está Revisando la zona Buscando pruebas Nos vamos a acercar Al andeo No creo que nos dejen Pasar para allá Es una zona Delito Aquí en este pedazo Miren acá Paremos acá Un momentico La cantidad de gente Esta gente Estas personas Son Migrantes Venezolanos Vamos a ver Si hablan Paré acá un momento A ver si logramos Alguna declaración Esto está tenso Aquí señores Después de un tiroteo De esa magnitud Obviamente esto aparece Lleno de policías Lleno De ejército Y la zona controlada Buenos días ¿Cómo están señores? Bienvenidos a TV Cúcuta ¿Alguien nos puede hablar De lo que pasó anoche? ¿La preocupación Que tienen? ¿Preocupados Por la seguridad Acá? ¿Duro lo que pasó anoche? Sí, fuerte Fuerte, fuerte Fue duro ¿Cuánto duró El tiroteo? Bastante Bueno Como ustedes ven En la parada No cualquiera habla Y eso es una muestra De la tensión Y el miedo Que sufre la gente En este sector Y el miedo De colombianos Y venezolanos Ya vamos a mostrarles Vamos a pasar pegados Al andén Estamos en vivo A través de cero censura Miren ustedes Como miembros Del CETE Y de la fiscalía Recolectan Material probatorio También la zona Está acordonada Por soldados Del ejército Nacional Las personas Que ustedes ven De blanco Recogiendo Lo que parecieran Casquillos De armas de fuego Ahí los ven Ustedes Funcionarios Del CETE Y de la fiscalía General De la nación En este momento En la parada Al otro lado De la vía La cantidad De migrantes Pobladores De la parada Observando Lo que pasó Y vamos a seguir Intentando hablar Con la gente Estamos en vivo Están siendo custodiados Por miembros Del ejército Nacional Adelantamos un poco Vamos a seguir Estas labores De investigación De la policía Metropolitana De Cúcuta La fiscalía General De la nación El ejército En este lote Donde pareciera Fue donde se encontró El cadáver En las últimas Horas Una situación Difícil Que se Vivió La noche Anterior Por lo demás El barrio La parada Parece Seguir funcionando En el día A día Nosotros vamos A tratar De abordar Algún testigo Sabemos que es difícil La gente La gente Si hacia el lado Vamos a tratar De hablar Con estas Personas Es un tema Que entendemos También Es un barrio Muy peligroso Del que Hable Le puede Costar La vida Buenas 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 Señores Buenos días Bienvenidos a Telecúcuta Preocupados por la Seguridad Aquí de la zona Sí patrón Estamos Bastante preocupados Pero bueno Trabajadísimo 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 ¿Y en dónde Fue más o menos En esta zona Donde estamos Se escuchó Porque yo estaba En mi casa Metido abajo De la cama Metido abajo De la cama Se escuchó Medio de a pie Se fue Rafa Y Rafa Por aquí Por allá De todos lados De temor Todo el mundo Aquí Da miedo Nosotros hablamos Que hoy ven día Al día Patrón Si uno sale a trabajar No come Nosotros salimos a trabajar Pero ya lo que Es miedo Vete por esa trocha No pasa Para ir para acá Da miedo Da miedo Y el llamado Es a las autoridades A que Garanticen la seguridad En este sector Y seguimos insistiendo En el barrio La Parada Vamos a tratar De dar la U De pasar la patrulla Y acceder al sitio Donde está El comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta Y mientras tanto Miren ustedes La cámara Frontal De aquí para adelante Ya se ve la normalidad De la parada Del día a día ¿Va a hablar? No Mira aquí ya empiezan Los Transportadores Los llamados Maleteros A presentar O a ofrecer Sus servicios Estamos acercándonos Al Puente Internacional Simón Bolívar Las trochas Da miedo Meterse para allá Dice Un hermano Venezolano Un migrante Que se estableció aquí Para buscar su sustento Y que ya ven Como las trochas Sinónimo De ilegalidad Muerte Pues cada vez más Se pone complejo El paso de productos Y personas Estamos en vivo Este es uno de los fenómenos Este es uno de los fenómenos Que más se ve por acá Que es Llega un taxi Aunque por estar El transmóvil De TV Cúcuta No se le cuelgan Al taxi Es un fenómeno Que se ve Vamos a No vamos a dar la U A buscar el sitio Del asesinato Estamos en vivo Vamos a la izquierda Aquí está taponado El paso Por parte De las autoridades Buenas Nos dejaron pasar Vamos a acercarnos Vamos a aprovechar Pasamos por Al lado de la patrulla Que está bloqueando La vía Nos acercamos Hacia donde está El comandante De la policía Mientras tanto Este es el panorama Estos son migrantes Que están llegando A Colombia Hasta ahora Sentados en el andén Esperando su Reclamar un giro De Western Union Y este es el panorama A esta hora De la mañana En la frontera Las trochas ¿Quién manda En las trochas? Todo el mundo Menos el gobierno Una Leal Realidad La batalla Por la ilegalidad Guerrillas Grupos Al margen De la ley Paramilitares Delincuencia común De todo En esta frontera Dos mil doscientos Kilómetros De frontera Y aquí En plena Área metropolitana De Cúcuta Más de cuarenta y cinco Trochas O pasos ilegales Identificados Esos son el motivo De la guerra Por ahí pasa Lo hemos dicho Acá en TV Cúcuta El canal Que más ha vivido La experiencia De las trochas Por acá Pare por acá Pare por acá Allá al fondo Cámara dos Sigue el trabajo Nuestros soldados Del ejército nacional La fiscalía Al fondo Con sus trajes blancos Recolectando Información Pruebas En esta compleja Situación Que se presenta En el barrio La Parada La zona Está acordonada Afortunadamente Pudimos llegar Hasta el sitio De la noticia Vamos a acercarnos Hacia donde está El comandante De la policía Acerquémonos más Aquí vemos Comandante De la brigada 30 del ejército General Moreno De la policía Metropolitana Acaba de dar Las declaraciones Y esto es lo que Está pasando Aquí En el barrio La Parada Estamos en vivo Y en directo Vamos a hablar Con el coronel González La brigada 30 Comandante De la brigada 30 del ejército Nacional Pero también Vamos a hablar Al general Dos minutos En vivo Si Y en esta Situación Queremos Recoger Las declaraciones De los comandantes De tanto De ejército Como policía Pero también Hacerles saber El pedido De la comunidad Del sector Y del pueblo En general Que es la Militarización Del barrio La Parada Es un Pedido A voces A gritos Que le hacen A la A la A las autoridades Y que Después de lo que pasó Anoche Esperemos Escuchar Alguna situación Estamos en vivo Y en directo Están reunidos Los Altos mandos De la policía Metropolitana La va a acercar Hasta acá Lo más que pueda Estamos en vivo Los curiosos Alrededor De la zona Compleja Vemos carros Del ejército Nacional Y coronel Bienvenido A TV Cúcuta Estamos en vivo Para cero censura Compleja la situación En el barrio La Parada Un balance De lo que pasó Anoche Si Estamos aquí Desde horas De la mañana Y anoche Sobre el área Rural Una situación Que desafortunadamente Se presenta por enfrentamientos Entre dos bandas Criminales Por el control Del narcotráfico Y el control De las áreas Y por lo complejo De esto De estar tan pegado A la frontera Pues estos bandidos Entran y salen Pero estamos revaluando Nuestros dispositivos Con la policía Para poder nosotros En la operación Muralla Cerrar más El campo De acción De estos bandidos Y poderlos Nosotros Capturar Y llevarlos A buen recaudo Y coronel Comandante De la brigada 30 De nuestro ejército Nacional Hay una situación Importante Que es el pedido De la comunidad De militarizar El barrio La Parada Que posibilidades Hay Sabemos que son Dos mil doscientos Kilómetros de frontera Muchas trochas Hay posibilidad De militarizar Ese es el pedido De la comunidad Nosotros no hablamos De militarizar Nosotros hacemos Una asistencia A la policía Y eso lo venimos Haciendo desde El septiembre Del año pasado Con una operación Muralla Que venimos Desarrollando De manera coordinada Con nuestra policía Y lo estamos haciendo Estamos trabajando De manera coordinada Desde el sector De Juanfrío Al sector de la cárcel No solamente La parte urbana Sino en la parte rural Entonces han sabido Que hemos tenido Combates Con el clan del golfo Y hemos obtenido Los resultados Del caso En esta área En coordinación Con nuestra policía Hace dos días Hubo muertos Desarrollado Operaciones De parte Del clan del golfo De un herido Y cuatro capturas Que demuestra El trabajo Que se está haciendo Continuamos revaluando Esto es dinámico Es una frontera Porosa Y es un Trabajo de análisis De ayuda De la comunidad Que como usted dice Hay muchas denuncias Y estamos priorizando Algunas denuncias Analizando el terreno Y mirando Dónde tiene que estar La tropa Dónde tenemos que hacer Presencia Para poder neutralizar Estos barrios Para terminar ¿Va a haber refuerzos De seguridad En este barrio? Vamos a continuar Con el trabajo Porque es que Como le decía Estamos trabajando Pero la revaluación Que vamos a hacer Vamos a colocar Gente más cerca Y replantear Otros puntos Donde tenemos que hacer Las patrullas Y los trabajos Coordinados Con nuestra policía En Tebecúcuta Tenemos imágenes De trochas Que tienen Paraderos de taxi Tienen portería Y todas las características De una ruta legal Claro Hay algunos sitios Que al parecer Nosotros cuando llegamos Con policía Con nuestro ejército Y las patrullas Pues no queda nadie No hay nadie Pero cuando hacemos Movimientos de un lado A otro Pues si salen En un lado Salen en el otro La porosidad De esta frontera Es lo que causa Este efecto globo Pero lo estamos Contrarrestando Vamos a mirar Con tecnología Y revaluando Nuevamente Les repito Cómo vamos a Organizar la estrategia Para continuar trabajando Mi coronel González El comandante De la brigada 30 De nuestro ejército nacional Que hace presencia Aquí en el barrio La parada Muchísimas gracias Por estar aquí Y muy positivo Ver ese trabajo Mancomunado Entre policía Y ejército Pero seguimos insistiendo En la En la Instalación constante De puestos De control En toda la zona De trochas En el En la zona De La parada Estamos En vivo Y en directo Se acerca por acá Por favor Estamos en vivo Y en directo Vamos a esperar Al Al General Oscar Moreno Está en este momento En reunión Con Se acerca El general Moreno A dar declaraciones Exclusivas Para TV Cúcuta Estamos en vivo Y en directo Mi general Bienvenido a TV Cúcuta Cómo ha estado Cómo ha estado Y el balance De la situación Que se vivió anoche Buenos días Sí, lamentablemente Tenemos este Este hecho Iniciado cerca A las 12 de la noche Aquí en la trocha Los Mangos Un enfrentamiento Entre el ELN Y el tren de Aragua Estos grupos Delincuenciales Que venían Vienen Enfrentándose Continuamente En la línea De frontera En esta En este evento Resultó Muerte En ese curso De disparos Una persona Venezolana Igualmente Una persona Un ciudadano También venezolano Que fue trasladado A los centros Asistenciales Bueno, general 2.200 kilómetros De frontera Y una cantidad Importante De pasos ilegales O trochas En el área Metropolitana Se ha pensado Ponerle seguridad A cada trocha Son 44 ¿Qué va a pasar Con estos pasos ilegales? Bueno, ahí Está la dinámica De todas Nuestras autoridades Nacionales Regionales Y locales Aquí en la línea Fronteriza Pues confluyen Todos estos roles Y de manera armónica Hemos estado Analizando Y atendiendo Cada uno De estos eventos Seguiremos Haciendo Nuestra presencia Trabajando Como lo hemos venido Haciendo Enfrentando A estos grupos Delincuenciales Y con contundencia Esperamos ya tener La claridad Del cometido Hecho Y capturarlos General El mensaje A la comunidad De la parada Porque de acuerdo A las informaciones Que ellos también manejan Van a tener pistas De los responsables ¿Hay alguna recompensa? ¿Qué ha pensado ya En algo Sobre lo ocurrido? Claro Hemos venido trabajando En el tema De pago de información Como ya en diferentes casos Ustedes los mismos Los han evidenciado Y están Nuevamente Esta línea Esta línea Para el pago De esa recompensa El pago de la información Que nos lleve Que nos lleve Con claridad Establecer El responsable Seguimos trabajando Para que judicialmente Tenga Esas sentencias Que siempre buscamos Que sean condenatorias General Pedidos al Ministerio De Defensa Al gobierno nacional En cuanto a Más logística En esta zona La gente quisiera ver Inclusive Aporte O apoyo aéreo En este barrio Que está catalogado Como uno de los más peligrosos De Colombia Bueno Toda la presencia Institucional Ha estado acá Tal como se lo Estoy mencionando Muy coordinados Todas las capacidades Institucionales Confluyen en este lugar Y en la medida Recordemos Que las actuaciones Siempre deben estar En el marco de la ley Y cada una De las actuaciones Que realizan las instituciones Pues tiene que estar Acorde a ello Seguimos trabajando Acompañando a nuestros ciudadanos Capturando a los responsables Tal como lo hemos venido haciendo General Que se sabe La persona que murió Vivía en territorio Norte Santanderiano Era de nacionalidad venezolana O pasó En el momento Del enfrentamiento Bueno Estamos en nuestras actuaciones De policía judicial En la identificación plena En la identificación oficial Y con eso Nos va a dar la claridad Quién era este ciudadano De dónde venía Estamos trabajando Para darle Toda la claridad Al caso Muchísimas gracias Al general Oscar Moreno Comandante de la policía Metropolitana De Cúcuta En esta situación Que se levantó Hoy la zona de frontera El municipio De Villa del Rosario Y el pedido O la insistencia De los mayores Índices de patrullaje Y seguridad En este barrio Que no tememos decirlo Señoras y señores Estamos parados En el barrio Más peligroso De Colombia Ciudad Bolívar En Bogotá Rebolo de Barranquilla La Comuna 13 De Medellín Ninguno De estos sectores De Colombia Es más peligroso Que el barrio La Parada Vámonos con cosas Positivas Y estos héroes Que también trabajan En la frontera Y es gente Que nos encontramos Desprevenidamente En un trabajo periodístico Íbamos pasando Y nos encontramos Esto En Puente Barco Amigos de Cúcuta Nos hemos encontrado Unos funcionarios De Aguas Capital Cúcuta Aquí El desagüe Desarenador Del canal De Puente Barco No les cuento A qué huele el sector Muchachos Felicitaciones Por el trabajo ¿Qué es lo peor O lo más curioso Que han encontrado En esas jornadas De limpieza? Animales muertos Animales muertos El llamado A los vecinos Del sector De todos estos barrios Cuberos niños A que no arrojen Basuras Al canal Amigos de Bueno Buenas noticias Y el saludo Para estos Funcionarios De Aguas Capital Con sus propias manos Limpiando La basura Los animales muertos Los desechos De muchas personas Que de manera cochina Botan sus desechos Al canal De su propio Barrio Estamos en vivo Y en directo Se nos acerca la gente A decirnos Fue un La balacera de anoche Entre dos bandas Nos lo confirma El comandante De la policía Comandante Del ejército Tren de Aragua Tren de Aragua La banda venezolana Con la guerrilla LLN Disputándose Las trochas Sobre todo Esta trocha Los mangos Que tenemos A la izquierda En ese cruce De disparos Según los testigos Hay que esperar La voz oficial De las investigaciones Está la policía Judicial Acá en el sector Según estos Este balance De dos personas Afectadas Un muerto Y un herido Estaban en el sitio Quedaron en la mitad Del cruce De disparos Y con esa noticia Amanece La zona De frontera Un mensaje Al ministerio De defensa Al doctor Diego Molano Aquí Debe Prevalecer El estado El gobierno Policía Y ejército Deben tener Más herramientas Aquí esto Debería estar Lleno De puestos De control Cada trocha Debería tener Un CAI Deberíamos ver Drones Helicópteros Y toda la Fuerza Fuerza institucional Del gobierno Para recuperar Este pedazo De Colombia Que hace varios años Se lo regalaron A la ilegalidad Terminamos Hoy Cero censura Con el insólito Caso De la Cámara De Comercio De Cúcuta Que está En un limbo Jurídico Impresionante Haciendo gala De El trato Que le dan Sus propios Directivos Como una tienda De barrio La semana Antepasada Ustedes Escucharon La noticia Sorpresiva De la remoción De su presidente Ejecutivo Sergio Entrena Sacaron Asombredazos A Sergio Entrena Porque no le Hizo caso A algunos Directivos Entre ellos Israel Bar De firmar Un poco De documentos Y estar Bajo el mando De las dos pandillas Que tienen La Cámara De Comercio Bajo su poder Asignaron En esa Extraña Junta Directiva Inmediatamente Nombraron Reemplazo No se habían Dado cuenta De que el Reemplazo Tenía un Contrato Vigente Con la Cámara De Comercio Y ahí Empieza Otra vez El Cristo Apadecer Y el limbo Jurídico De la Cámara De Comercio Pareciera Que sus Propios Directivos No conocen Sus propios Estatutos Nombraron A este Muchacho Armando Peña Del sector Privado Del sector Académico Dicen que Es ficha Del señor Del corte El diseñador De interiores Alfredo Del corte Que por cierto Tiene indignados A los que lo eligieron Que son los gremios De los peleteros De Corpomoda Muchos gremios Que tienen Una cantidad Impresionante De empresas Y de votos Lo ayudaron A elegir Y les dio La espalda Según ellos mismos En ese proceso Donde designaron A Armando Peña Pues se dieron Cuenta De que Ese nombramiento En los últimos Días El señor Peña Presentó Una carta Renunciando A su Contrato Para ver Si se puede Oficializar Su llegada Al cargo Como nuevo Director Ejecutivo Eso está Empantanado Se han dado Cuenta De que hay Un gran error O fue Un gran error Porque El contrato Se filtró El contrato Está firmado Hay unas pólizas De cumplimiento Y de seriedad Es decir Puede haber Este escenario Donde siguen Adelante Con la posición De Armando Peña Como nuevo Director Ejecutivo De la Cámara De Comercio En una actuación Aberrante Porque el muchacho Eso si Podemos No fue De mala fe El muchacho Confesó Les dijo No yo tengo Un contrato Con la Cámara De Comercio Luego de que Lo había Nombrado En ese proceso Donde sigan Adelante Lo primero Que tienen Que hacer Es Liquidar El contrato Cancelar El contrato Porque el contrato Existe Está firmado Y ya Tiene Tiene Acta De inicio Y todo Pues como usted Va a contratar Siendo contratista Y luego lo nombran Según los estatutos No se puede La manera Sería Que el mismo Armando Peña Liquidara Su propio Contrato Pero hay Unas pólizas Que la Cámara De Comercio Por Ubicación Tiene que hacer Cumplir la póliza Para no sentirse Afectada La de cumplimiento La de seriedad Del contrato Es decir Él mismo Tendría Que sancionar A su propia Empresa Es un escenario Aberrante Aquí van saliendo Muchachos del ejército Que estaban patrullando La trocha A los mangos Aquí donde encontraron Las personas muertas En este lado Fue donde se dio La gran parte Del tiroteo De la noche anterior Y continuamos Con la de la Cámara De Comercio Es decir Si el muchacho Tato O Armando Peña Tomara su cargo Él mismo Tendría que liquidarse Su propio contrato O lo que es peor Él mismo Tendría que sancionarse O sancionar A su propia empresa Por el cumplimiento De las pólizas De seriedad Y cumplimiento Ya saben Que es un limbo Jurídico Y que es una situación Muy negativa Para la Cámara De Comercio Y para la Junta Que va a ser muy difícil Que este muchacho Llegue al cargo Entonces están mirando Quien lo reemplaza Según los estatutos El reemplazo Temporal Por la salida De Sergio Entrena Director Ejecutivo El reemplazo temporal Sería Cualquier gerente De sección De la Cámara De Comercio Y en este sentido El gerente saliente Cambió el organigrama Y ya no se llaman Gerentes Sino vicepresidentes Es decir Ninguno de los actuales Vicepresidentes Pueden ejercer Porque son vicepresidentes Y no gerentes Hay gerencia administrativa Gerencia de registros Y diferentes gerencias O mejor Vicepresidentes Entonces los estatutos Dicen que tiene que ser Gerente Gerente Solo hay una Que quedó ese cargo Y ese escenario Nos dice Que la Cámara De Comercio Una vez más Quedó Acéfala No tiene Presidente Ejecutivo No tiene quien firme Cheques Contratos No tiene quien firme Nada Porque es tratada Como una tienda De barrio Que repito Debe ser llamada Cámara de Comercio De Israel Y no Cámara de Comercio De Cúcuta Hoy TV Cúcuta Va a radicar Un documento Un derecho De petición Pidiendo Todos los pormenores Del contrato De BNP Perdón BPN Del software De la Cámara De Comercio De más de mil millones Que no sirvió Para nada De cómo va El proceso Que han hecho En el contrato Del Ministerio Agricultura El convenio Para apoyar El cacao Otra platica Que se perdió Porque ese es El meollo Del asunto En el fondo Quieren un presidente Que les firme Para tapar El torcido Así de sencillo Se los digo Necesitan un presidente Que firme Para tapar Todas las ilegalidades Que han cometido Esa es la realidad En la Cámara De Comercio De Cúcuta Hay tanta indignación En los gremios Que esperamos Que esta Nueva afrenta Al Comercio Y este nuevo abuso De los directivos De la Cámara De Comercio Vaya a desembocar En que las próximas elecciones Ya la gente Le ponga Se ponga pilas Y le ponga atención A las elecciones De Cámara De Comercio Comprendan la importancia De este ente cameral Y le quiten Esa Cámara De Comercio A los que la tienen De bolsillo Va a ser muy difícil Me dijeron A Israel Bar Porque ese señor Tiene 300 votos No se sabe Cómo hace Pero ese señor Siempre tiene votos Para dos curules Él y la de otro Amigote Pero ya no más Señor Israel Bar Así como lo hicimos Con Don Amaris Con William Villamizar Con César Rojas Con Ramiro Suárez Ya no más TV Cúcuta Le pone la lupa Así terminamos Hoy Cero Censura Desde el barrio La Parada El más peligroso De Colombia Con la información Con todas las noticias Y con todas sus opiniones Que son fundamentales Prioritarias Para nosotros Por eso En Cero Censura Los leemos Saludos a todos Nuestros televidentes Gracias por el apoyo Saludos a los televidentes En TV Cúcuta Ya llegamos A los 280 mil Seguidores Y en solo O menos De tres meses Ya superamos Los 80 mil En TV Cúcuta Gracias por el apoyo El saludo cordial Y afectuoso Y un gran abrazo A nuestros televidentes Y suscriptores En Youtube Y para nosotros Repetimos Es muy importante Sus comentarios Claudia Rojas Pero si se la pasan Apoyando Y justificando Cuanta actividad ilegal Se les ocurre Para conseguir un sustento Y no les gusta El emprendimiento empresarial ¿Qué querían? Una Suiza Bájense de esa nube Dice Claudia Rojas Primero cambian el chip De en la cabeza Para que empiecen a construir Una ciudad con base En la educación Y el emprendimiento empresarial De lo contrario Seguirán sufriendo De la delincuencia Y las Bacrim Dice Claudia Rojas Mileide Grimaldo Nos saluda Con un interrogante Asombrada Con lo que pasa En el barrio La Parada Carlos Larreal No controla Ni la que queda Al lado de migración De frente Se le meten Los migrantes Y ni control se ve Carlos Larreal Tiene toda la razón Es que el tema De las trochas Se convirtió En incontrolables Eso yo estoy pensando En poner una cafetería En una trocha Poner un supermercado Eso tiene vida propia Lo he dicho hace varios años Eso es extraño Alexander Solano Ah no Edison Estupiñán Le meten ejército En la parada Y el sector del Escobal Sin seguridad Dice Edison Estupiñán Y verdad Está la parada Sin Dios ni ley Pero el Escobal Impresionante Oiga mire lo que Acabamos de ver Mire lo que acabo de ver Ustedes nos han dado cuenta Muchachos La casa en el árbol Vamos para allá Acerquémonos Esto es increíble Terrible la situación Que pasa A nuestros hermanos migrantes Una casa Una choza en el árbol Al mejor estilo de Tarzán Y aquí hay una urbanización En los árboles Impresionante Vamos a hacer un informe Especial de esto Miren eso Nos estacionamos acá Mientras terminamos de leer Todo lo que nos dicen Los televidentes Es muy importante Le meten ejército A la parada Y el sector del Escobal Sin seguridad Alexander Solano Abran esos pasos Para que se les acabe El negocio Abran esos pasos Para que se les acabe El negocio Está pidiendo Alexander Solano Que abran los puentes Para que se acabe El negocio De las trochas Es que por eso Es que pareciera Que no hay voluntad En abrir los puentes Donde se abran Los puentes legales Se acaba el negocio De las trochas Y tiene toda la razón Alexander Solano Henry Méndez Quiero saber El PCD Amigo Donde es la jornada Dice Henry Méndez Henry Méndez Vamos rápidamente A responderle a Henry En donde es En el CIAP De la Libertad Henry Toda la mañana Acérquense allá En las pruebas De COVID gratis Mañana 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 En la Libertad 8 de abril De 8 de la mañana En adelante En el CIAP De la Libertad Para la gente Que nos está preguntando Por las pruebas COVID Las PCR Gratis Vayan Y se las hacen La jornada Es mañana Henry Carlos Martínez Hola Bons Ahí no hay nada La policía En un rato Se va Y ya Tiene toda la razón Señor Bons Aquí Llegaron Acordonaron Y seguramente TV Cúcuta Va a venir en la tarde A ver si sigue La policía Y el ejército Como la acabamos De encontrar Pura paja La policía Cobra el paso Hay taxis Que salen De las trochas Y motos Triste a la policía Se presta Para eso Dice Bons No tenemos pruebas Ojalá nos enviaran Con esta imagen En donde vamos A preparar Una nota periodística Terminamos hoy Cero censura Gabriel Angarita Giovanni Hernández Richard Contreras Mario Maña En el máster Y el apoyo De nuestro equipo Periodístico Rosy Hernández Michelle Almeida Leonardo Peña Ocariz Nos despedimos Hoy en Cero Censura En horas de la noche Les entregaremos Un reporte importante Sobre este fenómeno Que acabamos de descubrir Aquí En el barrio La Parada Ningún medio Se ha percatado Hay casi una Pequeña urbanización De casas De chozas En los árboles Como esta Con capacidad Para más de Tres personas Entre tabla Cobijas Y algunos desechos Se montó su casa Este emigrante Y en el separador En otro frondoso árbol Detrás de De nuestro transmóvil Hay otra casa En el árbol Con esta historia Nos vemos esta noche En TV Cúcuta Continúen con nuestra Programación Hoy Cubrimiento Con la familia Del menor En el barrio Motilones Que se ahorcó Hace pocos días Una problemática De salud mental Una problemática De nuestros infantes Que tenemos que abordar De la manera Más profesional Científica Y académica Desde aquí Nos despedimos Desde el barrio La Parada El más peligroso De Colombia Que pide a gritos El apoyo Del ministro De defensa Buenos días Cero censura Nació de la necesidad De la región De hacer un programa Al aire Cero censura De nuevo Al aire De la mano De la gente Con la verdad De lo que pasa En el departamento Norte de Santander Cero censura De nuevo Al aire De la mano De la gente Con la verdad De lo que pasa En el departamento Norte de Santander De la gente ¡Eso!